Buenas buenas, ¿qué tal? Si eres nuevo no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta y compartir. Así estaría ayudándome a seguir subiendo esta clase de video sin más que decir. Empecemos con la información. Se burlan de Yailin la más viral por vestido de 4 dólares. Siempre quieren buscar algo para joder a Yailin, si se fijan a Yailin, no le interesa vestir caro, pero va a existir gente de todo lado que va a resaltar como vista una persona famosa de cualquier medio. Pero esto no es todo, Yailin la más viral responde con esta bella palabra a quienes están burlando. Publica demasiado las cosas personales que le pasan. Publica tus victorias, no tus derrotas. Publica lo que Dios está haciendo, no que hay fieras, sino que hay ángeles. Publica el avance, no el atraso. Publicalo. Hay gente que lo que quiere es verte mal. Ellos quieren verte mal, no por ellos, sino por quien está dentro de ellos. Porque el que quiere verte mal es aquel a quien ellos le sirven. Y sabemos que es tu verdadero enemigo, Satanás. Entonces tú no puedes hacer que Satanás se alegre de tus fieras. Dile que hay ángeles contigo también. Y no hables de fieras, habla de ángeles. Con esto Yailin la más viral se defiendes. Esto era todo por hoy. Si te gustó, compártelo y darle a me gusta así me motiva a subir esta clase de video.